Hola queridos suscriptores, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos La Neta TV, Money Vidente hace terribles predicciones para este día de julio. Quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta predicción. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las predicciones de Money Vidente, recuerda que subimos contenido todos los días. Money Vidente, ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Estás empezando una etapa de cambios en todos los ámbitos que será trascendental a diario para tu vida, Aries. Se cierran algunos ciclos y esto puede implicar también alguna ruptura o alejamiento, pero sin duda será para mejorar y progresar. Te esperan en el futuro momentos fantásticos y has de entrar en este periodo con el mejor ánimo posible para sacarle el máximo provecho. Si en estos momentos tu relación sentimental está atravesando una crisis, hoy planteate si estás junto a la persona adecuada o si sería mejor daros un tiempo. El amor ha de aportar a diario felicidad y bienestar a diario, Aries. Haz balance hoy mismo del tiempo que lleváis juntos y según el resultado, toma una decisión. También en el ámbito familiar necesitas poner orden. No cedas a todas las peticiones solo porque te sientes obligada. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. El día festivo de hoy, Tauro, puede acarrearte alguna discusión con la persona que está a tu lado. Quizá has notado a diario que vuestra relación se ha instalado en la rutina, pero el trabajo y otras obligaciones han hecho que no le des la importancia que tiene. Hoy, sin embargo, tendréis más horas para compartir y es fácil que surjan esos roces que has ido pasando por alto. El mejor antídoto para que esto no suceda es organizar un plan divertido. Pasarlo bien juntos os ahorrará muchos problemas. Y esto no solo es válido para el día de hoy, haz un alarde de imaginación y busca alicientes a diario, Tauro. No dejes que la monotonía haga mella en una relación que por lo demás te compensa. Ceder de vez en cuando no es síntoma de debilidad, sino de amor. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Anímate, Géminis, porque hoy es un día especialmente propicio para el amor y para pasar momentos inolvidables con esta persona que alegra tu vida a diario. Una salida fuera de la ciudad. Un almuerzo frente al mar o una cenita en un lugar romántico pueden poner el broche de oro a esta semana. Hoy prioriza por encima de todo tu relación sentimental. Es un buen día para hacer proyectos de futuro o establecer compromisos. Todo te sonríe ahora a diario y para que se mantenga así, lo que has de procurar en primer lugar, Géminis, es cuidar al máximo tu físico. Te está haciendo falta más ejercicio diario y también mejorar el tema de tu alimentación. No solo por estética, sino también por salud. Empieza desde hoy mismo a cambiar el chip y dentro de pocos días te sentirás pletórica. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. No te amargues el fin de semana, cáncer, pensando en la decisión que has tomado respecto a tu futuro laboral. No es algo irreversible. Todavía puedes dar marcha atrás, aunque esto no sea precisamente lo más recomendable. No te comas tanto el tarro a diario y empieza a pensar en las posibilidades que se te pueden abrir en el futuro. Menos pasado y más presente. Quizá es el tema económico el que te hace dudar, pero recuerda que el dinero no suele ser lo más importante en la vida. Hoy, cáncer, céntrate en el amor. Si quieres preservar esa relación incipiente, necesitarás prestarle mucha atención a diario. Si eres de las cáncer que quieres avanzar en su relación, díselo claramente a la persona que está a tu lado. Y, sobre todo, ignora por completo chismes y cotilleos. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, la casualidad puede poner en tu camino a una persona que te apoyará a muerte en un tema que tienes en mente a diario. Quizá sea alguien que todavía no conoces. Pon en marcha la parabólica y sigue los dictados de tu intuición, que te guiará por el camino seguro. Estás en lo cierto cuando piensas que tu idea puede significar un buen negocio. Lo único que tienes que hacer ahora es pensar en la opción real de llevarlo a cabo. Si en estos momentos estás sentimentalmente libre, no tengas prisa en encontrar un nuevo amor. Aprovecha esta libertad para afianzar a diario otros aspectos de tu vida, Leo. El económico puede ser uno de ellos. Los astros te protegen hoy en este cometido. No desperdicies el fin de semana, sal y relaciónate al máximo. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Si hoy andas un poco a la greña con tu pareja, Virgo, recuerda que mostrar frialdad por las cosas con las que no estás de acuerdo a diario o que te han molestado, nunca es una buena idea. No elijas la opción de ser distante con la persona que tienes a tu lado. Siempre es mejor hablar sinceramente de lo que no funciona e intentar solucionarlo lo más rápidamente posible. Si eres de la que, a pesar de ser sábado, tiene que currar, también te espera un día movidito. Quizá alguno de tus colegas cree que a diario le exiges demasiado. Pero si eres tú quien siente que está demasiado presionada, Virgo, necesitas encontrar cuanto antes un nuevo empleo donde seas más libre y puedas tomar tus propias iniciativas. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy, Libra, tendrás noticias de alguien a quien no ves a diario y que reclamará tu ayuda para encontrar trabajo. Haz lo que puedas o por lo menos aconsejale. En el ámbito familiar, los ánimos estarán más caldeados que de costumbre. Podría tratarse de un tema económico. Procura mantener la calma, Libra, porque estos temas espinosos ponen de mal humor a todo el mundo a diario. Donde te sonríen hoy los astros es en el terreno sentimental. Si estás esperando que llegue un ser especial a tu vida, busca apoyo en tu grupo de amigos. A través de ellos te surgirá la oportunidad de conocer a alguien hoy mismo que despertará tu interés. Y si llevas ya algún tiempo de relación, tu chico está esperando el momento oportuno para hacerte esa propuesta que tú tanto deseas. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Hoy es tu día de suerte, Scorpio. Te has esforzado a diario para conseguir tus objetivos y ahora el universo te compensa por ello. Te funcionará todo incluso mejor de lo que esperas. Incluso el amor, donde parece que has pasado por momentos de cambios e incertidumbres. Tal vez de dudas respecto a la pareja y las posibilidades de una vida en común satisfactoria. Hoy todo esto se borrará de un plumazo y descubrirás la mejor cara de tu chico. Ese aspecto en el que a diario no habías reparado y que lo compensa todo. En el ámbito familiar, Scorpio, pueden darte una buena noticia que quizá no te atañe directamente pero que te acabará de alegrar el día. No desaproveches este momento de buena fortuna que te brinda el destino. Disfrútalo a tope y compra lotería. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Hoy, Sagitario, has de demostrar que posees una personalidad potente que quizá a diario no se refleja en tu actitud. Si te vienen con un cuento sobre la persona que amas, ponlo en cuarentena antes de poner el grito en el cielo o de tomar una decisión equivocada. Corres el riesgo de cargar con la peor parte en ciertos chismes infundados. Antes de actuar, asegúrate de lo que realmente está pasando. Tal vez a quien tengas que poner en su lugar es a alguna chismosa. Y si eres de la Sagitario con el corazón libre, hoy puede cruzarse en tu vida a alguien muy interesado en conocerte más. En el terreno económico, un amigo puede pedirte un préstamo. En estos momentos, has de preservar tus ahorros a diario, pero si decides ayudarle, asegúrate de que recuperarás el dinero. Ponle fecha de devolución. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Te conviene ahora mucha tranquilidad y serenidad, Capricornio. Las decisiones precipitadas o seguir a diario el primer impulso no te funcionará. No es buen momento para cambios bruscos. Necesitas mantener las cosas tal como están por un tiempo. Hoy no cedas a la tentación de una compra importante porque lo que quieres adquirir está rebajado. Espera, te saldrán oportunidades mejores. En el ámbito laboral te sientes presionada y estás pensando en dar un giro radical. No te conviene. Es mejor que hoy empieces a mentalizarte para hacer frente el lunes a una tarea importante. A diario has estado luchando por conseguir lo que ahora tienes, Capricornio. No vayas a tirarlo todo por la ventana. Disfruta del fin de semana relajadamente. Préstale más atención a tu pareja y valora las cosas sencillas de la vida. Todo esto te ayudará a recuperar el ánimo. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo acuario. Se te presenta hoy un día un tanto peculiar, acuario. Puede que te llegue una propuesta inusual de alguien a quien apenas conoces. Por positiva que parezca, asegúrate de que no se trata de un engaño. Pon en cuarentena a diario todo aquello que te parezca fuera de lo común porque estás en riesgo de que te la den con queso. Aplica esto en especial en el mercado inmobiliario, tanto si estás intentando vender como si quieres comprar algún piso. No es buen momento para cerrar estos tratos. En el ámbito sentimental, acuario, estás conociendo a muchas personas a diario pero ninguna parece llenar tus expectativas. No seas tan exigente y dals un tiempo para conocerles mejor. Alguien que ni tan siquiera sospechas puede darte una buena sorpresa. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Si hoy, Piscis, te sientes agotada por el esfuerzo realizado a diario durante la semana, déte permiso para no hacer absolutamente nada que suponga una tarea obligada. Haz lo que más te apetezca, incluso dormir a pierna suelta hasta tarde. Pero no te olvides que salir luego al aire libre, al campo o a la playa, es lo que más te va a ayudar a recuperar energía. Hazlo en buena compañía, tu pareja o tu amiga del alma. Ni se te ocurra aceptar la propuesta de esta persona tan negativa que siempre anda detrás para salir juntas porque te va a contagiar su pesimismo. En el terreno sentimental, si estás en pareja, hoy las dificultades pueden venir por un desacuerdo sobre ciertos temas económicos. Si quieres sentirte totalmente libre, Piscis, recuerda a diario que siempre es mejor que cada uno pague lo suyo.